A través del subsidio de la Policía Acreditable, en el año la Federación ha destinado más de 117 millones de pesos para la capacitación y equipamiento de las Fuerzas del Orden en la entidad veracruzana. Dichos recursos son aplicados para dotar de armamentos y uniformes a los policías estatales, custodios y policías ministeriales acreditables. Tenemos instalados tres programas, existen a nivel federal instalados tres programas específicos. Primero, el SPA. El SPA es el subsidio a la policía acreditable. No sé si ustedes han escuchado, hay un nuevo órgano determinado que se llaman policías estatales acreditables, PEAS, con una capacitación muy específica, custodios acreditables con los nuevos reclusorios y policía ministerial acreditable dentro de la Procuraduría General de Justicia. Para ellos, pues, se traen estos específicos recursos federales. José Luis Olvera Carrascosa, coordinador del Servicio Profesional Policial, señaló que los cursos de capacitación se implementan tanto en la Academia Estatal de Policías como en el Instituto de Capacitación de la Procuraduría Federal de Justicia, con personal altamente especializado. De igual forma, han sido enviados algunos elementos de seguridad a la Academia Regional de Puebla para su adiestramiento en mandos medios superiores. Y se instrumentan cursos de capacitación, tanto en la Academia Estatal de Policía como en el Instituto de Capacitación de la Procuraduría General de Justicia, con maestros altamente especializados en las materias. Olvera Carrascosa recordó que el año pasado, a través del subsidio de la Policía Acreditable, fueron capacitados alrededor de 700 elementos. Cuestionado sobre los recursos del Subsemum, puntualizó que 18 municipios de la entidad veracruzana han sido beneficiados, entre los que se encuentra Coaxacoalcos. Julio Escobar, más noticias.